¡Qué triste fue decirnos adiós! Cuando nos adorábamos más, hasta la golondrina emigró, resagiando el final. ¡Qué triste luce todo sin ti! Los mares de las playas se van, se piñen los colores de gris. Hoy todo hay soledad. No sé si vuelvo a verte después. No sé qué de mi vida será. Sin él no sé lo azul de tu ser. Que no me alumbra ya. Hoy quiero saborear mi dolor. No, pido compasión y piedad. La historia de este amor se escribió. Para la eternidad. El triste, todos dicen que soy. Que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. He podido ayudarme a vivir. ¡Oh, oh, 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 oh! Hoy quiero saborear mi dolor. Señor, pido compasión y piedad. La historia de este amor se escribió. El triste, todos dicen que soy. Que siempre estoy hablando de ti. No saben que pensando en tu amor, en tu amor, he podido ayudarme a vivir. 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 Epísa a vivir.